¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo... Vaya fama de ligero, lo traian de tres añero Él a las ventas llegaba Bueno, pues hay luz entre todos La sopita le da luz al segundo y al segundo y al tercero Aquí lo tienen ustedes de la cuadra Humberto Onda Julio Garza, alias El Pollo Ahí lo tienen Párate ahí, párate ahí Vámonos, parejitos vamos Vámonos, vengas Vámonos, vámonos Ahí lo van a escuchar con índice ¿Con medio? Sí, ahí está con medio Para, para, para A bien poner, vamos a ver ¡Se vinieron, amables amigos! ¡Salud! ¡Vamos a ver! Los dos vienen bajando fuentes señal de que vienen más o menos parejos Anda siendo alboroto una yegua muy ligera Luciendo una fina estampa que no se le ve a cualquiera La araña mueve las patas, no saben si corre o vuela Es media hermana del friki, se sabe, es campeón del mundo Los de la cuadra 2R le vieron un buen futuro La train desde California, del precio no estoy seguro Tuvo dos o tres carreras sin demostrar poderío Una lesión en la yegua que nadie había atendido Tuvo que ser operada para sacarle lo fino La meten en una abierta en la pista de la antena Jugando en 300 yardas con rivales de primera